Alcalde de Cali se refirió a las manifestaciones programadas en el marco del paro nacional que se realizarán mañana. El mandatario de los caleños dio su apoyo y refirió que no está en contra del derecho a la protesta, pero sí advirtió que hacerlo en pleno incendio biológico puede ser perjudicial y con ello se aumentaría el número de casos por contagios de COVID-19. Yo les quiero proponer de corazón que podamos trasladar la movilización y la protesta a un día que Cali declarará cívico para que las personas se puedan movilizar y protestar y no tengamos esta situación tan difícil. Ospina también hizo un llamado al gobierno nacional con un pedido especial, retirar la reforma tributaria que tienen conforme a la mayoría de los ciudadanos. Como también me parecería importante que el gobierno nacional, en el marco de lo que se está viviendo, pueda retirar la reforma tributaria, pueda retirar las decisiones que se han tomado y que a la gente no les parece adecuado para que estas decisiones se puedan deliberar en momentos más tranquilos donde la vida no corra peligro. Actualmente la ciudad se encuentra en un 95% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, con un promedio de 14 fallecidos por día.